Esta mañana la Policía Nacional Civil con subdelegación en Atiquizaya presentaron a cinco sujetos acusados de extorsión, entre ellos un menor de edad de 16 años, quien por razones obvias no fue presentado, pero al igual que los demás, será juzgado. La Unidad de Antidistorsiones del Departamento de Investigaciones de acá de Huachapán efectuamos estas capturas el día de ayer a las 17.30 horas aproximadamente. Son cinco miembros de los columbios Lirosaicos de la Mara 18 sureños, que estaban operando en el sector del barrio Chalchoapita, de aquí de Atiquizaya, y que tenían en su sobra a muchos ciudadanos que les estaban exigiendo fuertes cantidades de dinero. Estas personas vienen operando prácticamente desde el año pasado, exigiendo fuertes cantidades de dinero a las personas. Los detenidos son miembros de la pandilla 18 de la línea sureños. Los nombres de los capturados son Mauricio Ruiz, alias El Pescadita, Armando Alas, alias El Gordo, Óscar Aguirre, alias El Poseidón, y William Enrique Abelar. Estos sujetos fueron capturados en un operativo realizado esta madrugada en Atiquizaya. ¿Por qué no tienes detenido? No sé, ma. ¿Pero se les acusa de extorsión? Algo así, ma. ¿Es verdad? No entiendo. No sé, ma. ¿Vos no te sentís inocente? No, no tengo nada que decir, ma. Las investigaciones van a decir la verdad, usted sabe. ¿Son pandilleros ustedes? No, nosotros no somos retirados ya. ¿Son tirados? ¿Ustedes pandilleros? No. Como es normal, los capturados dicen sentirse inocentes, pero autoridades policiales investigarán para ver en cuántos delitos más estos sujetos están involucrados. No, 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 no. Con estas detenciones, se ha dado un duro golpe a los grupos delincuenciales que operan en esta zona, ya que tenían sometidos a varios comerciantes, por lo que se hace un llamado a las personas que los conozcan y están siendo víctimas de estos sujetos, a que se acerquen a la policía a denunciarlos. Eduardo Portillo, Punto Noticias.